Durante esta temporada festiva, un total de 132 personas sufrieron quemaduras por pólvora, según las cifras presentadas por las autoridades. Del 23 de diciembre al sábado 31 de diciembre, el número de niños lesionados por pólvora llegó a 64, cifras que según las autoridades aumentó con respecto al 2015. Hemos tenido un incremento del número de quemados menores de 18 años, de 58 el año pasado a 64 este año. Solo en el hospital Benjamín Blum, 6 de ellos están ingresados porque madura de tercer grado. El sitio anatómico más afectado ha sido los ojos, donde se ven más afectados los niños, como siempre, siempre en los años anteriores, siempre han sido los ojos que fueron, en este caso fueron 7. De acuerdo a las autoridades, estos menores manipularon pólvora sin la supervisión de sus padres. Principalmente 11 niños entre 5 a 9 años y 5 niños de 10 a 17 años, que son dos niños que lo vimos el día, dentro de estos 5 niños, niños que fueron atendidos, el 31 que tendrían alguna complicación. A esto se suma que las quemaduras fueron causadas por productos pirotécnicos prohibidos. También la pólvora prohibida está causando problemas. Nuevamente, un volcancito, llevamos como hospital dos niños quemados y mortero, aunque no especificamos el número, pero llevamos 7 niños quemados por mortero. A nivel nacional, 132 personas han sufrido algún tipo de quemadura. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.